Bien, al caso la pregunta se refiere a la visita de la industria láctea del grupo Jamuda, que es una inversión privada o una tentativa de inversión privada en el marco, obviamente, de nuestra visita. Por allí está el representante local, digamos, de la asociación con Jamuda, el señor Ingeniero López, que está vinculado, digamos, un poco a la contraparte. Está un poco más lento de lo que quisiéramos. Nosotros hemos generado algún intercambio a través de ellos y de nuestra embajada para ver en qué etapa estaba del proyecto que tiene que involucrar a la Comap y a la Comisión de Exoneraciones de algunos temas tributarios. Y bueno, estamos un poquito expectantes, siempre con la ansiedad de que se concrete el paso siguiente, porque la empresa abrió todo su papeleo en Uruguay y lo que ha faltado todavía es el paso un poco de avance frente a la presentación del proyecto. En algún aspecto va en paralelo de esta visita, porque esta visita es oficial de una de las dos ciudades que tenemos principales de allí, hermanamiento. Una es Ramala y la otra es Alvira, en este caso, como es esta visita. En ese marco hay cámaras empresariales, comerciales, industrias, que también hemos generado bilateralmente las conexiones, de lo cual también en el embajador lo hemos hablado para que estuviera un poquito al tanto a ver de qué información podíamos manejar, nuestra Cancillería y bueno, estamos expectantes. No sé si a nivel de estos últimos días tuvimos alguna novedad a través del grupo, pero bueno, estamos... O sea que sigue su curso el proyecto, ¿podríamos estar bien adaptado? No, poco más lento de lo que quisiéramos, pero bueno, hubieron allí algunas dificultades de cálculo de las exoneraciones nacionales, cuando estuvimos con el Ministro Astori, en fin, están haciendo algunas proyecciones en función de la situación también de la industria láctea en general.